bienvenidos sean a este nuevo vídeo señores tal y como pudieron apreciar en el título este más que nada será informativo porque vengo a invitarlos a una dinámica que estoy haciendo para que uno de ustedes se pueda ganar 2500 pesos mexicanos en efectivo y no están cerca de medida yucatán no importa se los puedo transferir a una cuenta personal de ustedes o se los puedo hacer llegar con tarjetas de regalo ya sea de amazon de google etcétera etcétera básicamente ustedes me van a decir cómo quieren que les haga efectivo el premio de 2500 pesos mexicanos y para esta dinámica no tienen que invertir ni un solo peso no se trata de comprar nada no se trata de comprar boletos y ni siquiera va a ser una rifa porque no quiero que haya cuestiones de inconformidad o que piensen que yo no soy legal y lo va a ganar ya saben cómo suele esto lo gana el papá del que organiza la rifa la mamá el hermano el primo el primo de un amigo o sea cualquiera menos los que participamos así que esta dinámica no va a ser una rifa señores lo cual sí o sí asegura que uno de ustedes será el ganador y que el premio será entregado y bueno de qué se trata esta dinámica en este vídeo y en los dos anteriores o sea en el de sensores de pms y el anterior a este vídeo que es el de vapor de agua por el escape en cada uno de esos vídeos he dejado unas pistas que les van a conducir a una letra secreta cada vídeo tiene una letra secreta la dinámica se trata de lo siguiente tienen que descifrar la palabra secreta que está conformada por siete letras obviamente si estoy dejando una letra en cada vídeo entonces son siete vídeos de los que ustedes tienen que estar pendientes repito el primero es el de sensores tpms el segundo es el anterior a este vídeo que fue el de humo blanco por el escape este vídeo contiene una letra secreta y los cuatro vídeos próximos que subiré después de éste en cada uno encontrarán una letra para formar la palabra secreta y dónde van a encontrar la letra en cada vídeo bueno pues de eso se trata la dinámica de que de que ahora sí que utilicen sus sentidos detectivescos para descifrar este mensaje esta palabra oculta repito en cada vídeo hay una sola letra es una palabra de siete letras y tienen que fijarse de todo puede ser que la pista se las dé durante el vídeo puede estar en la miniatura como en el vídeo anterior de vapor de agua que la letra secreta está en la miniatura o pues les regalo esta que es en la de este vídeo se encuentra en la descripción entonces se tienen que fijar básicamente de todo de las miniaturas de las descripciones y del vídeo en sí para dar con la letra contenida en cada vídeo el último vídeo de esta serie de siete vídeos lo publicaré el día 20 de septiembre así ustedes sabrán que el vídeo que se publique dicha fecha será en donde se encuentra la última letra y por consiguiente ya con ese vídeo ya deben de formar la palabra secreta yo sé que muchos la van a formar mucho antes de ver todos los vídeos porque no es una palabra complicada sin embargo si va a ser necesario que para que me den su respuesta esperen a que publique el último vídeo que repito será con fecha de 20 de septiembre del presente año ¿por qué? porque para que me hagan llegar sus respuestas me las van a enviar a el correo tallerolivercustoms arroba gmail.com se los estoy dejando en pantalla ustedes me van a enviar un correo después del vídeo del 20 de septiembre me lo van a enviar a este correo valga la redundancia me van a poner de asunto lo que quieran poner y en el poder correo me van a poner por ejemplo primera letra se encuentra en tal vídeo en tal parte segunda letra como ya les dije la segunda letra es tal letra se encuentra en el vídeo de humo blanco y está en la miniatura entonces así quiero que me envíen el correo repito después del 20 de septiembre hasta cuándo tienen para enviar sus respuestas hasta el 30 de septiembre les voy a dar 10 días para que analicen los vídeos y den con la palabra secreta tienen todas las oportunidades que quieran para participar porque les voy a contestar personalmente a cada uno si la palabra que me dijeron y las letras están correctas yo mismo se los haré saber cuando les conteste el correo si la palabra no es correcta o de igual manera si las letras no están en el lugar indicado donde yo las puse se los voy a hacer saber por un correo y si no ha llegado el día 30 de septiembre pueden reanalizar los vídeos y volver a enviarme no pasa nada el chiste es que el 30 de septiembre tienen como límite para enviar sus respuestas no hay número de participantes así como puede ser una persona que participe y quiera realizar esta dinámica conmigo pueden ser 2, pueden ser 5, 10, 100, 1000, 10,000, etc no hay número mínimo ni número máximo de participantes y repito cualquiera puede participar no quiero que inviertan no quiero que me compren números esto no es una rifa y esta dinámica lo hago pues porque a lo largo de estos aproximadamente ya 4 años un poquito más de 4 años que me he dedicado a hacer vídeos en YouTube ustedes saben este canal es un canal chiquito es un canal pequeño apenas acabo de pasar la marca de 5,500 suscriptores pero pues yo valoro a todos y cada uno de ellos y también saben que cuando me hacen preguntas siempre se las contesto en tiempo y forma en la sección correspondiente entonces como como un pequeño agradecimiento hacia ustedes es estoy haciendo esta dinámica para que pues uno de ustedes pueda ganar ahora sí que una cantidad digo 2,500 no van a sacar de la pobreza a nadie pero pues sin embargo pues es ahora sí que es una lanita extra para algún gasto algún gusto o algún pago que tengan lo que sí quiero dejar en claro es que únicamente va a haber un ganador después el día primero de octubre a todos los que hayan enviado un correo en tiempo y forma y que yo les diga que sí que su correo está bien y que están participando pasarán a la segunda y última instancia de esta dinámica en la cual nuevamente no va a ser una rifa no van a tener que comprar números no van a tener que invertir ni un peso ni nada por el estilo va a ser otra dinámica ¿por qué no se los dejo a la suerte? ¿por qué no lo hacemos según los números de la lotería o les doy a elegir algún número? porque si lo hacemos en base a los números siempre hay la posibilidad de que el número afortunado no sea asignado a nadie y pues obviamente nadie gane y no se trata de eso yo quiero que haya un ganador de igual manera no lo hago en base a números porque no quiero que eso sea un fraude ni tampoco lo hago en base a esas a esas aplicaciones que muchos youtubers usan en las que meten las personas o meten los nombres de suscriptores o los nombres de las personas que comentan y una aplicación de internet hace el sorteo no lo quiero hacer porque pues para mí sería muy fácil meter 100 o 200 nombres falsos que ni siquiera existen nombres fantasmas y obviamente pues es como si nadie ganara y yo me estaría quedando con el dinero y es lo que no quiero quiero ser completamente transparente con ustedes señores y es por eso que estoy haciendo esta dinámica lo menos dejándolo lo menos al azar posible y pues eso es todo por este video como les digo muy corto simplemente para hacerles saber las bases de esta dinámica repito todos están invitados y si no eres suscriptor de este canal si apenas youtube te sacó la sugerencia y todavía no es 30 de septiembre quieres participar adelante pero pendiente en la sección de comentarios para si alguien tiene la duda de la dinámica o algo por el estilo pues aquí estamos estoy para aclarárselas sin problema alguno y les repito aunque sepan por ejemplo si descifran las primeras tres letras y en el próximo video la cuarta y ya saben qué palabra es que yo sé que muchos con las primeras tres letras o con la cuarta ya sabrán de qué palabra se trata repito no basta con eso no quiero que me dejen la palabra en la descripción no quiero que me envíen un correo quiero que me lo envíen hasta después de hasta el día 20 de septiembre que es cuando ya van a haber salido los siete videos cuáles contendrán cada uno una letra diferente las letras por cierto vienen en orden no se las voy a dar desordenadas a qué me refiero a que el video de los sensores de las llantas es el número uno así que es la primera letra el video anterior a este que es el de vapor de agua es la segunda letra porque es el segundo video este video es el tercero así que esta es la tercera letra y sucesivamente entonces yo los dejo por ahora señores cualquier duda en la sección correspondiente y espero que sigan teniendo un excelente día cambio y fuera chau 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 Gracias.